No, no me voy a subir ahí sin cosas, sin salvavidas No, no pasa nada, no pasa nada ¿Sabés nadar? Sí, pero no me quieren mojar Pero no me gusta mojar Bueno, ya te mojas igual Bueno, ahora nos vengo ¿Qué quieres hacer? ¿Crees que vas a dormir la fiesta? ¿Qué vas a dormir la fiesta en el bote? Sí Está bien Puede que no se vayan a bote y se ven a casa, porque ahí se van ¿Dónde se van? No, no, no me voy a subir Eh, pero quedate en el bote ¿Dónde está atado? Al pelo los remos ¿Cómo vamos a volver si no vamos a...? Con la soga Con la soga no nos vamos a ir, estamos atados ¿No ves que estamos atados? ¿Dónde está atado? Ahí, dale No, no, yo no me voy a meter No, 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 no No, no, no A ver ahí voy ¿Estás seguro que está atado eso? Bueno, ahora te saco ¿Está bien, está bien? Hola. Hola.